Ha llegado la noche y algo en mi despierta, algo en mi comienza a quemar Cuando miro tus ojos veo que me excitan, veo que me incitan a más Acaricio tu cuerpo y al besar tus labios siento que me vivo en tu piel Nena suelta del pelo y no dejes nada y no dejes nada sin ver Lo sientes, no pienses, libera ya tu mente El fuego, lo sientes, es el sabor del placer Hey tú, mírame, tú serás mi nena, tú serás mi nena Esta vez, de tus delicados labios, es el conjuro que me atrapa, vas a enloquecer Hey tú, mírame, tú serás mi nena, tú serás mi nena Esta vez, enredados en la cama, te derrites en ardiente, si gustas siempre a ser Ha llegado la noche y en mi lecho habita el perfume que dejó tu piel Tuve de ti, grandes momentos, pero ahora siento y quiero mucho más Siento el calor en tu piel, hace que todo en mi comience a arder Acércate, nena, otra vez Hoy vuelves, lo sientes, que no eres tú, no, yo siempre Tu cuerpo, mi cuerpo, nos llevará a arder Y tú, mírame, tú serás mi nena, tú serás mi nena Esta vez, de tus delicados labios, es el conjuro que me atrapa, vas a enloquecer Y tú, mírame, serás mi nena, tú serás mi nena Esta vez, enredados en la cama, te derrites en ardientes, si gustas siempre a ser Y tú, mírame, serás mi nena Y tú, mírame, serás mi nena Y tú, mírame, tú serás mi nena, tú serás mi nena, esta vez Y tú, mírame, tú serás mi nena, tú serás mi nena, esta vez Enredados en la cama, tú y yo seremos, seremos uno los dos Uno los dos ¡Seremos uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!